Las redes sociales y profesionales siempre se ven como una gran oportunidad en épocas de catarsis o de caos como la actual. No sabemos lo que nos va a deparar la nueva realidad, ni el tipo de consumo que se va a demandar, ni las necesidades que van a tener nuestros clientes, porque desgraciadamente no tenemos una bola de cristal para adivinar qué nos va a deparar el futuro. Hoy os quiero hablar de en qué redes sociales tienes que estar para dar a conocer tu negocio, tu pyme o tu actividad. Antes de lanzarnos a lo loco, a la multitud de redes sociales y profesionales que existen en Internet a hablar de nuestro negocio, de nuestra actividad o de nuestro producto, tenemos que tener en cuenta una serie de pautas que nos van a ayudar a tener una estrategia adecuada y a conseguir nuestros objetivos poco a poco. Entonces, os voy a dar cinco recomendaciones. La primera de ellas es, ¿tienes algo interesante que contar en las redes? ¿Qué estrategia vas a seguir? Porque al final es importante aportar información de valor. No consiste en repetir lo mismo que ya estás diciendo en tu web o lanzar un único mensaje sin intentar conversar con tus clientes actuales o potenciales. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Segundo, entre la multitud de redes sociales y profesionales que existen, ¿en cuáles de ellas tienes necesidad de estar? Porque no consiste en tener perfiles en todas ellas, porque al final el que mucho aprieta poco abarca. Y claro, lo primero que tienes que tener claro es en qué redes sociales está el público objetivo al que te diriges. Que a estas alturas entiendo que ya tienes claro cuál es tu consumidor ideal, aquellos a los que va dirigido tu producto o los que más consumen el producto o servicio que ofreces. Esto es importante tenerlo claro, porque claro, imagínate que te diriges a la población de 20 a 30 años. Pues si nos vamos a las redes sociales o profesionales generalistas, estas personas ya no abundan en Facebook. Tendremos que investigar otro tipo de redes sociales, como pueden ser Instagram, TikTok o otro tipo de plataformas. Estas que he hablado son generalistas, pues otras más específicas de la actividad a la que se refiere tu producto. También hay veces que el público al que te diriges no está en las redes sociales. Pues igual, si no está en las redes sociales y está en otro tipo de canales en la red o fuera de ella, pues ahí es donde tendrás que ir a conseguir llamar la atención de tus potenciales clientes. Tercero, una vez que ya sabemos en qué plataformas está nuestro público, tenemos que investigar qué tipo de información consumen o qué necesidades tienen o cómo buscan la información para saber darle la información que están buscando de la manera más adecuada para que sepamos fidelizarlos y conseguir llamar su atención. Esto es interesante tenerlo en cuenta, porque al final cada uno tiene unos hábitos de utilizar las redes sociales y al final es importante saber cómo se comportan, cómo interactúan, qué les interesa. Esto nos va a ayudar a hacer una venta indirecta inteligente. En cuarto lugar, tenemos que tener claro que tenemos que aportarles información de valor interesante y relevante para ellos. ¿Qué problema resuelve los productos o servicios que vendemos? ¿Por qué compran ese tipo de servicios? Esto también es importante. ¿En qué es diferenciador nuestro producto o servicio para ellos? Por ejemplo, es importante que les contemos, imagínate que vendes herramientas para arreglar motos, pues que les puedas dar trucos para llevar a cabo las reparaciones de sus motocicletas a la hora de hacer reparaciones de ese servicio. Entonces, es importante tenerlo claro, porque en las redes sociales no se trata de hacer una venta directa del producto, sino dar información de valor. Por ejemplo, estar informando de tu sector para que tu marca sea un referente para el cliente al que te diriges. Igualmente, no descartes el poder organizar eventos, actividades que llamen la atención de tu público objetivo para llamar la atención y conseguir un efecto indirecto. No descartes tampoco el explorar el vídeo. Quinto, tienes que dedicar tiempo a estas redes sociales o profesionales en las que va a estar tu empresa o tu negocio. Es un canal de atención más al cliente y, por lo tanto, tienes que poner a personas cualificadas que sepan manejarse, que sepan interactuar, dialogar y lleguen al cliente de la forma más correcta. Lo digo porque no sería la primera vez que se deja este tipo de canales a cualquier persona y, al final, bueno, pues no descartes que las redes sociales te permiten llegar a más volumen de gente y tener más alcance, pero por eso la información no es más relevante ni te hace más atractivo para tu público. Entonces, os animo a que avancemos juntos. Gracias. 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 Gracias.